Expertos señalan que la pérdida del 20% del agua corporal podría causar la muerte y que la pérdida de un 10% podría causar daños severos. De ahí la necesidad de extremar cuidados en esta temporada de calor, principalmente con niños y adultos mayores, que son los más susceptibles. Las medidas para evitar la deshidratación son importantes, tales como el no esperar a sentirse sediento para tomar agua, evitar consumo de bebidas azucaradas, no exponerse al sol por periodos prolongados, utilizar ropa ligera, usar también gorra o sombrero, lentes de sol, sombrilla y protector solar y ventilar el automóvil antes de subir a él. Es común que se presenten casos de deshidratación aguda, así como diarrea, porque se consumen alimentos en mal estado. De ahí que es mejor tomar precauciones. ¡Gracias! ¡Gracias!